Juan Pablo, ¿hace cuánto te fuiste de posadas? ¿Y por qué te fuiste de posadas? Primero creo que a Estados Unidos y después a Inglaterra, ¿no? Bueno, sí, primero de nada, gracias, muchas gracias a Gustavo por tenerme acá, a Misiones Online, como siempre, acá en las super oficinas en la Costanera. Un espectáculo, felicitaciones a todos. Y bueno, me fui hace ya 26 años, como pasa el tiempo, creo que he pasado más tiempo ahora, voy a dar mi edad ahora, pero voy a pasar más tiempo fuera de posadas que en posadas. Sí. Inicialmente me fui a, hay un artículo creo, una entrevista me hicieron antes, me fui a Estados Unidos para estudiar en la secundaria y después las cosas me llevaron para acá, para allá, viví un tiempo en Chile y después terminé mudándome a Inglaterra, donde ya estoy hace 18 años. ¿Qué haces en Inglaterra? ¿A qué te dedicas? Y en Inglaterra soy, como carrera profesional, que es lo que la gente por lo general identifica un poco más, soy lo que se llama un banquero internacional, hice mi carrera en banca, empecé en una empresa de contabilidad que se llama PwC, Price Warehouse Coopers, y después terminé trabajando en Gran Banca y compré venta de empresa que se llama Mergers and Acquisitions. ¿Es difícil para un argentino trabajar en Gran Bretaña? Digo por la historia entre los países, ¿no? En Argentina hemos tenido una guerra, básicamente. Sí, sí. Antes de que te responda eso, déjame añadir, también te voy a decir que a través de toda mi carrera, siempre he sido emprendedor, digamos, para no decir empresario, que de repente es una palabra más grande, pero siempre he tenido pequeñas empresas o emprendimientos en los cuales he desarrollado mis intereses. En algún momento tenía restaurantes y la parte de hospit... ¿Hospedajes? No, hospitality quiero decir en inglés. A veces ya se me mezcla, pienso más en inglés a veces que en español. Pero la parte de restaurantes y comidas, etc., y después fui evolucionando o cambiando. ¿Siempre en Gran Bretaña o dónde? No, más o menos desde chico, y mi primer negocio más o menos sustentable más grande fue en Chile, y después ya en Gran Bretaña, la mayoría de toda mi vida ahora allá. Y en lo último que tú estabas contando, antes empecemos a hablar, lo tengo... ahora estoy en el mundo un poco más de la tecnología, y tengo una empresa de tecnología en la cual estamos ayudando a la gente, o tenemos la misión de encontrar trabajo con impacto a un millón de personas. Que es de lo que vamos a hablar enseguida. Sí. Te preguntaba eso, ¿te costó conseguir trabajo profesional, digamos, en Gran Bretaña por ser argentino, o simplemente tu capacidad te abrieron las puertas, tu capacidad o la educación que tuviste en ese sentido? Esa es una gran pregunta, gracias por preguntarme, porque básicamente es muy duro, es muy difícil encontrar trabajo como todo el mundo sabrá, acá y en todo el mundo, ¿cierto? Es toda una... yo creo que es toda una ciencia poder encontrar trabajo, al margen de que uno pueda ser muy calificado, y tener todos los títulos, los estudios, etcétera, a veces no es así, no más de fácil encontrar. Más aún dependiendo de la parte de la economía, donde estás, yo cuando me mudé, por ejemplo, a Inglaterra, fue justo después de las Torres Gemelas que se cayeron. Ah, mira, en el 2001. En el 2001, y era muy difícil, viste, el mercado, y después además a la persona es entender las calificaciones, los títulos que uno trae de afuera, y además no tener experiencia local, digamos, en el CV, currículum, etcétera. Así que... y así, y sí, fue bastante difícil, hasta que, como todas las cosas de la vida, encontrás a una persona que te da una oportunidad, y de ahí las cosas te empiezan a evolucionar, pero siempre seguís con eso, ¿cierto? Que tenés que seguir con las relaciones, y yo creo que eso es la gran cosa que uno puede hacer, es desarrollar sus relaciones personales, y lo más importante, crear valor todo el tiempo para las personas que uno conoce, con las que uno trabaja. Juan Pablo, vos escribiste libros, ¿cuántos libros escribiste, y de qué tratan tus libros? Sí, en realidad, se podría decir que tengo uno, pero está traducido al español, así que digamos dos, se llama... el original es en inglés, que se llama Life Transformation, el traducido al español se llama Transforma tu vida, y es una cosa que empecé hace ya 5 o 6 años, que fue aparte, o en paralelo a la parte de banca, me declaré un propósito personal de tratar de ayudar a las personas a ser más exitosas y más felices. Entonces, en palabras simples, y de nuevo hay un muy buen artículo, hay misiones online de hace cuando recién lo lancé. En 2014. En 2014, el cual es básicamente un resumen simple, un modelo muy simple para ayudar a las personas a entenderse a sí mismos y crear una estructura tal que les ayuda a crear la vida que ellos quieren, ya sea la parte personal, la parte profesional, la parte de negocios, se puede aplicar y traducir a cualquier aspecto de la vida. Vos decías hace un rato, buscar trabajo, trabajos con impacto, se resume, por ejemplo, lo que estás trabajando ahora, que me decías tu empresa allí en Inglaterra, se resume en encontrar trabajo de lo que a uno le gusta, de lo que a uno le hace feliz, además de lo que hace falta, por supuesto, porque puede ser que hay cosas que a nosotros nos gustan, que nos hacen felices, pero no hay mercado para eso, no vamos a poder trabajar. Sí, 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 ¿entendés? Pero cómo me decís, la primera parte me dijiste, ¿se resume? En encontrar trabajo de lo que a uno le gusta. Ajá. ¿Cómo se hace? Sí. Ok. O sea, hay una... Tu empresa se dedica a eso ahora a la que estás trabajando. Exactamente, exactamente. Nosotros empezamos, hay un... Voy a compartir un par de cosas de repente para aquellas personas que quieran investigar un poco más, pero hay un modelo que se llama el IKIGAI, ¿verdad? Que si uno... Creo que es I-K-A-G-I y después espacio G-A-Y o G-A-I. Es un modelo japonés en el cual hay cuatro círculos que un poco te simplifica. Lo que vos decís, lo que uno quiere hacer, lo que uno está apasionado, lo que el mercado quiere pagar y otra parte más que es... Ahora se me escapa de la mente, pero fíjense porque cuando uno empieza a combinar cada una de las dos bolas, o circunvalaciones, ¿cierto? Y después hay una donde se juntan las cuatro, que es donde está el IKIGAI, donde haces algo que vos sos bueno, que tenés el talento que querés hacer y que el mundo quiere pagar por ello. Ah, mirá vos. Claro. Entonces un poco de repente si usamos a vos como ejemplo, que vos te preparaste, tenés esa voz especial, que también te preparaste, estudiaste, fuiste, encontraste una empresa que está produciendo esto, misiones online, y estás produciendo un servicio y se podría decir potencialmente que vos sos un ejemplo exacto de eso. Claro. Exactamente. Aunque no haya hecho todo ese procedimiento. Exacto, exacto. Y lo que pasa es interesante, o sea, 40... Hay varios estudios, ¿cierto? Pero más o menos, hablamos ayer también que nos juntamos, ¿cierto? En distintos mundos más desarrollados, mundos no tan desarrollados, o países no tan desarrollados, pero el 80% en general de la gente hace cosas que no le gustan. Hace trabajos que básicamente, en resumen, odian. Para supervivencia, básicamente. No, eso es lo gracioso. Hay mucha gente, inclusive, digamos, en banca, en primer mundo, ganando millones, que lo hacen, pero que no le gustan. No son felices haciendo eso. Entonces, aún es fascinante, porque hacen todas estas encuestas y la gente responde y no están felices. Bueno, ahí está, en todo caso, lo que siempre se dice, que la plata no hace la felicidad. También. Esta gente gana muy bien, pero hace algo que lo sufre, en todo caso. También. Pero el tema es que después podés combinar con otras estadísticas, que es que el 80% de las personas, o solo el 20% de las personas, sabe lo que le gusta y lo que le apasiona. La mayoría de nosotros, realmente, por lo general, no entendemos. Y, obviamente, que en el colegio, la parte educacional, no nos enseñan a cómo uno tratar de entender las motivaciones, los intereses y las cosas que uno quiere hacer, y ni hablar de la parte comercial, que es después decir, che, a mí me gusta, no sé, me gusta vender caburé, a ver cómo aprendo para hacer un negocio de caburé, dónde me posiciono, cuál es el mercado, todas esas cosas que, por lo general, no sé, de repente la persona acá mirando en frente del centro cultural, donde está la gente que vende este caburé exquisito, que me gusta a mí, lo hacen naturalmente, porque es un tema de supervivencia. Exacto, 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 porque lo han aprendido. Este libro que tenés acá en la mesa, que lo tenés en sus dos versiones, en español y en inglés, ¿primero lo hiciste en inglés o lo hiciste primero en español? En inglés primero, sí. Y ahí lo traduciste. En inglés es como mi primera lengua, yo creo, ahora. Claro, claro. Se me hace más fácil. Porque viviste más tiempo en Estados Unidos y en Gran Bretaña que en Argentina. Sí, ahora sí. Bueno, contame de qué se trata Transforma tu vida y de qué manera vos le propones al lector transformar su vida. Bueno, en términos simples, y eso es que de repente como funciona a mi cabeza, se puede separar en dos partes el libro. Una que es explicar un poquito lo que yo usé en una manera muy básica y simple a todo esto. Son solo 100 páginas, no es un libro de 500 ni de 1000. Yo no soy un superescritor de ese tipo. Pero lo que traté de hacer es simplificar las cosas que yo me di cuenta que yo hice para poder de repente, es lograr lo que logré. Es que a veces se pueden imaginar, o al menos mis amigos siempre me lo recuerdan, que es irse de posada solo a otro país con otro idioma. No es fácil, ¿cierto? Entonces como que hice un recuento y armé este modelo en el cual yo les digo, mira, si uno hace estas cosas, empezando con la parte de la salud y la parte mental, y después hacen estos bloques, tienen más probabilidad, una mejor probabilidad de lograr lo que quieren lograr. Eso es una parte. Y la otra parte, para compartir, es que hay muchas, muchas cosas en el mundo, mucha información en el mundo de cómo funciona el mundo, en lo cual nadie nos enseña. Como por ejemplo, y me voy un poquito más, lo que una gente podría decir, me podría llamar hasta esotérico, hablo de las leyes universales, que son leyes físicas. Y hago un poquito de introducción para que la gente entienda algo que se llama la ley de la atracción, que es algo que tiene que ver cómo uno se comporta, cómo uno dice, cómo uno piensa, y cómo uno de esa manera atrae oportunidades, o la oportunidad es correcta, la gente es correcta, etcétera. Lo que se llama actitud, ¿puede ser? ¿También? Sí, bueno, la actitud, yo diría que es una combinación de cómo vos aportás la vida, o aprentás la vida, ¿cierto? Sí, sí. Y interesantemente, a veces uno se da cuenta que todo es una combinación, si vamos ya a la parte de neurociencia, exactamente decía antes, o sea, cómo es la formación del cerebro, la formación del ser humano, está combinada una combinación de hasta los tres años, cómo te tratan como niño, después tenés la educación, la educación, y después tenés tu entorno. Obviamente que si vos te creas en un entorno donde te trataron mal, te pegaron, donde son todos agresivos, etcétera, etcétera, tu actitud está sumamente afectada por ello. Claro, claro. No obstante, si uno después como que pare, empieza a aprender todas estas cosas, uno puede volver a resetear. Puede cambiar, puede cambiar. Exacto, a resetear, y ahí viene todo el tema de, lo que hablábamos también antes, el tema de los hábitos, ¿cierto? Porque la actitud en sí es un hábito, es un hábito en la manera de pensar, un hábito en la manera de reaccionar emocionalmente a las cosas que le pasan a uno, a los demás, etcétera, etcétera. Vos contabas y hablabas mucho de lo que es el cambio de hábitos, ¿no? Lo hablamos fuera de aire, lo digo para que la gente lo entienda. El contexto, sí. ¿De qué se trata o cómo tratás esa temática del cambio de hábitos? Sí, bueno, el cambio de hábitos es algo sumamente importante para cualquier persona que quiera lograr algo, yo siempre digo, está comprobado que la voluntad, que la gente por lo general tiende a escuchar o uno tiende a aprender que la voluntad es muy importante, etcétera, la voluntad solo no te lleva a lograr cosas, o más importante, no, de repente a lograr puede ser que en momentos específicos, pero no constantemente en un periodo extendido de tiempo. Lo que te hace hacer eso son los hábitos, ¿cierto? Y los hábitos básicamente es un ciclo mental, ¿ya? Y le voy a hacer un ejemplo que me parece muy práctico y la gente va a entender, que es el tema de cómo funciona el hábito, por ejemplo, con el tema de Facebook. Facebook tiene, porque si la gente no sabe, y yo siempre comento esto, tiene construido un modelo dentro del app que es un constructor de hábito, ¿ya? Que se llama el modelo del gancho, el hook modo, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona? Vos tenés algo que te incentiva a tomar una acción, en este caso, por ejemplo, tenés la alerta, Gustavo puso una foto, ¿ya? Después, ¿qué hace? Que tu teléfono te haga un pin, entonces vos mirás el teléfono, ¿ya? Ahí tomás una acción, ¿ya? Después agarrás y pones de repente un like, que es una inversión, ¿ya? Porque estás invirtiendo tu tiempo y tú, si pones un like, obviamente tenés tú, te representás y mostrás a la gente que eso sos vos, ¿ya? Y después más encima tenés un retorno automático, por ya hacer todo eso, que tu mente genera drogas que te hacen sentir parte de una sociedad, te hacen sentir importante, etcétera, etcétera, ¿ya? Y después se repite, ¿ya? Lo mismo pasa cuando cepillas los dientes, cuando fumás, cuando tomás droga, ¿ya? Cuando... todas las cosas que haces, ¿ya? Y ese modelo es lo que la gente a veces no se da cuenta, no entiende y no sabe cómo hacer para crear hábitos positivos. Hábitos saludables, por ejemplo. Claro. Cómo cuidarse con la piel. Que hablábamos ayer que estábamos con Gabriela González Campos. Ayer le contamos a la gente, ayer entrevistábamos a la doctora Gabriela González Campos, que es la directora de dermatología del Hospital Madariaga, porque arrancó unos días de prevención justamente del cáncer de piel. Y Juan Pablo vino con la doctora porque creo que sos el cuñado, ¿no? Soy el cuñado de Gabriela, sí. Claro. Y ahí, bueno, pautamos la nota con Juan Pablo para hoy. Mirá, y trajo la crema y todo para cuidarse. Claro, porque Gustavo vive en Londres, perdón, Juan Pablo vive en Londres. Gustavo quiere vivir en Londres. Claro. Visitarlo, por lo menos. Juan Pablo vive allá que tiene un... Es distinto, el clima es distinto, ¿no? Sí, es bastante distinto. En este momento está bien distinto, con 8 o 4 grados. 4 grados de temperatura. Sí, 4, 4, y la nieve seguro que se viene ahora también. Y mucha, se ve, se suele ver mucha humedad, por lo menos. Es más, menos humedad que acá, pero más, bueno, dependiendo de dónde está, pero en general es un poquito más seco y lo que sí hay de repente, especialmente ahora en este momento que empieza el otoño para el invierno, tenés mucha neblina. Mucha neblina. Sí. Mirá vos. Que no es todo el año como la gente piensa. No, claro, porque cuando se muestran filmes de Gran Bretaña siempre son así, con lluvia, húmedo, frío, todo el tiempo. No llueve todo el tiempo, a veces podés tener 4 climas en un día. Puede llover, hacer frío, hacer calor. A mí ahora ya me gusta el clima, pero es especial. Costó acostumbrarse. Es especial. Llevo hace tiempo, sí, llevo hace tiempo. Pero para volver al tema, ya aprovechando que mencionaste lo de Gabriela, justo ustedes nos están viendo, pero le muestro acá en Instagram para los que están mirando, yo ando con mi tubito que me dio Gabriela, de VA+, que es el para el sol, ¿cierto? Y este es un hábito que yo, personalmente yo soy blanco, ¿cierto? Y hablaba ella ayer que de repente los blancos son más proclives. Cuando yo era chico, si no sé, mucha gente se representará conmigo también, ponía mis parlantas afuera de mi casa y tomaba sol por hora en el jardín. Y tereré. Y tereré y dale. ¿Y qué es lo que me pasó? Hace unos años atrás me salió una mancha en la cara y la Gabriela me diagnostica y es un principio de cáncer, melanoma. Sí, tuviste un cáncer de piel, básicamente. Y ella me dio una crema, me trató, que me quemó toda la cara. Y obviamente te pegás el susto, ¿cierto? Y desde ahí toda mi actitud al respecto del sol cambió. Ahora vos me ves, estoy con chaqueta, trato de currirme los brazos. Ayer justo un ratito estuve en el sol, ya me quemé todo. Ando con mi gorrita. Y ando, cuando estoy emposada más que no, aún más, ando con mi crema todo el tiempo que le voy aplicando a medida que va pasando el tiempo. Pero eso es un hábito que yo no tenía. Que en tu caso tenés que cuidarte, no más que otros, pero sí prestarle más atención porque ya tuviste cáncer de piel. Claro, pero si yo te ponía a pensar con el tema del hábito, yo antes no lo tenía, o sea, no me cuidaba, no me ponía gorra. Y ahora salió de un tema del dolor que me causó tener el miedo de morirme. Un susto, un susto te hizo cambiar el hábito. Ahora. ¿Cómo hacés para que no se por un susto el cambio? Ese es el tema, ese es el tema. Que no sea porque te pasó algo, digamos. Está comprobado que por el susto nadie cambia los hábitos. Hay estadísticas que muestran los fumadores, que se les dio un ataque al corazón y que siguen fumando. ¿Cierto? Porque obviamente es una adicción, etcétera, pero es el ejemplo que más se usa. El tema es, voy a volver al tema que te dije antes del modelo del hook. Tenés que aprender, eso tampoco se habla, aprender cuáles son tus prioridades en la vida. Mi prioridad máxima son mis hijas. Tengo dos hijas hermosísimas que las adoro y quiero estar con ellas, quiero pasar tiempo con ellas y quiero pasar tiempo, si algún día tengo nietos, con mis nietos. Claro. Para poder hacer eso tengo que estar vivo. Tenés que vivir. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que es mi prioridad en mi vida? En mi salud. Y en lo posible vivir con buena calidad de vida, no postrado en una casa. Claro. Entonces, la salud. Entonces, cuando me di cuenta de eso, ¿qué es lo que hice? Empecé a aprender a cómo tengo que comer, cómo tengo que entrenar, qué tengo que hacer para que esté al 100%. Y ahí empecé a cambiar todo. Empecé a cambiar qué como, cuándo como, qué entreno, cuándo entreno. Y eso es como la base, volviendo al tema del modelo de Transforma tu Día. Sí. Y dentro de eso, por ejemplo, el tema de la crema y cuidarse la piel y todo, eso es parte de eso. Entonces, mi gatillo todo el tiempo es, el que me gatilla, en este caso un caso interno es, ¿ok? Que estoy viviendo mi prioridad. ¿Qué hice hoy respecto de mi salud? Y me fijo en mis tres prioridades. Comida, entrenamiento y dormir. Descansar. Claro. Entonces veo cuántas horas dormí, siempre estoy chequeando. Hice lo que tengo que hacer hoy. Y me voy. Y ahora, ¿qué opinión tenés? Porque por ahí dice uno, no, bueno, pero yo quiero tener, o tengo tres, cuatro, cinco cosas importantes. Y está el dicho del que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Sí. ¿Vos pensás así también? Que no hay que ponerse tantos objetivos juntos a la vez. Mirá, eso es un... Especialmente... Yo podría decir que yo soy uno de los peores casos para dar... Haz lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿verdad? Eso cada uno tiene que entender su personalidad, ¿verdad? Yo tengo una obsesión, ponerle, con tratar de ayudar a la gente y tratar de hacer las cosas que estoy haciendo, entonces hago un montón de cosas para vivir esa prioridad. Pero tenés razón el tema de que yo realmente, ahora que ando más viejo, me he dado cuenta que es súper importante tener foco, enfocarse idealmente en una cosa. Y en el mundo que vivimos hoy, tenemos mil cosas para enfocarnos, todo el tiempo tenemos información, todos los días se aprende algo nuevo respecto, por ejemplo, qué comer, qué no comer, etc. Entonces uno no se puede como que desbordar o abrumar y quedar loco con todas las cosas que uno tiene que hacer. Uno tiene que tratar de encontrar lo que a uno le es importante, tratar de hacer por lo menos una cosa, dos cosas, bien y constantes durante el tiempo. Eso es lo que yo diría. Juan Pablo, quizás en sociedades un poco más que tienen... no tantas cuestiones sin resolver básicas como la que tenemos nosotros en Sudamérica y especialmente en la Argentina. O en África, en India. O en África, claro. Como en la que vivís vos, en la sociedad británica, que es un país con menos problemas económicos que el nuestro. Quizás la gente tiene, decime vos, en realidad yo te estoy preguntando, no es que lo afirmo, tiene más tiempo como para no solamente vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Trabajar pero tener tiempo para hacer tus otras cosas. Disfrutar de tu familia, tener el entretenimiento que a vos te gusta, el deporte que te gusta, el entrenamiento, como decís vos, irte de viaje en algún momento. Pero en nuestra sociedad, que vos la conoces, porque sos de acá, parece que tenemos más urgencias, y lo otro queda muy por fuera. ¿Vos ves que eso pasa, Diego, por ejemplo, donde vivís vos, la gente tiene más tiempo para dedicarse a su vida que solamente al trabajo? ¿O viven lo mismo que nosotros? Voy a tratar de responder eso en un par de cosas. Primero que nada, lo que voy a decir, y acá voy a, de repente voy a tirar una, como una, voy a cuestionar, digamos, para empezar nuestra cultura. Para empezar, a ver si le gusta a la gente, por favor, comuníquense conmigo a todo esto, por Instagram de repente. ¿Cómo es tu...? Instagram es el que más uso yo ahora, es, traducido al español sería inspirado por JP, o en inglés es Inspired by JP. So, I-N-S-P-E-R-E-D-B-Y-J-P, Inspired by JP. Y lo que te iba a decir es, a uno, uno se crea en una cultura, se crece en una cultura, y a uno básicamente, se podría decir, comercialmente a uno le venden lo que la vida ideal es. Y eso yo, ahora de repente me voy dando cuenta, voy creciendo, y te das cuenta de las distintas culturas, cómo viven, qué es lo que es, qué es lo que hay que hacer. Como decía, por ejemplo, irse de vacaciones, o ir a jugar al fútbol, o comerse unos asados con unos amigos. Todo eso en realidad es cultura. Y es lo que nosotros ponemos como, entre comillas, la vida ideal. Yo le voy a cuestionar a todos los seres humanos, a todas las personas ahora, ¿es realmente esa la vida ideal? ¿La que vos querés, o es esa la que te metió la sociedad? La que tenemos por costumbre. Exacto. Porque cuando le pones contexto y perspectiva, el hecho, por ejemplo, si vos te pones un ideal, una meta, que es decir, tenés que comer todas las semanas un asado con tus amigos, donde, por ejemplo, en India, en África, la gente no tiene que comer, y vos después te deprimís porque no estás viviendo la vida, porque no comés un asado con tus amigos toda la semana, estamos todos locos, eso diría yo. Porque perdés perspectiva, porque estás tratando de vivir un ideal, una cultura que es buena, es buena, no sé. No hay una respuesta al respecto. Pero bueno, eso para empezar. Entonces, eso me pasa mucho a mí hoy. Como yo vivo, mi vida es completamente atípica, y es definitivamente nada de lo que yo pensé que era mi vida ideal cuando vivía en Posadas, cuando crecí. Entonces, uno puede crear la unidad que uno quiere y puede hacer eso. Eso es lo primero que quería decir. Y lo segundo es que en Inglaterra, para compartirte, mi observación es que se trabaja, como decimos, ¿cómo es la expresión? ¿Como chino? No. Puede ser. Se trabaja muchísimo. Mucho. Muchísimo. Muchas horas. Todo el día, todos los días, se trabaja muchísimo. Entonces, a veces yo comparto, cuando hablamos con amigos que están viviendo allá, que vivieron allá, que vienen acá, etcétera, la concepción de lo que uno a veces piensa que es, y con todo respeto a toda la gente, hay mucha gente que se rompe la espalda todos los días, ¿verdad? Pero culturalmente, yo creo, a veces, pienso que el concepto que nosotros pensamos que es trabajar mucho, de nuevo, en perspectiva, de repente, comparado a otra de Inglaterra, acá no trabajamos, trabajamos una porción, y la calidad de vida, al margen, también con todo respeto, yo siempre te decía ayer, yo vengo afuera, es como que siempre trato de ubicarme en el contexto, cuando estoy acá, cuando ando por la calle y veo a la gente, los chiquititos, pidiendo moneda o comida en la 4 venida, ahí como que me pega el baldazo de agua fría de la realidad, ¿cierto? Pero, en realidad, acá la calidad de vida, y al margen de todos los problemas que tenemos económicos siempre, cíclicos, en la calidad de vida, es bastante buena, porque lográs estar con tus amigos, con tu familia, tenés el apoyo, tenés un montón de cosas, que obviamente no te das cuenta, porque estás metido en una cultura que, justo alguien me mandó un video, que es a veces por, de hecho, es quejosa, y no valora, y quiere más, y es un DNA súper bueno, en algunos sentidos, porque siempre estamos tratando de mejorar nuestra vida, y como país somos increíbles, yo todavía creo eso, pero obviamente, nos crea una, volviendo a la actitud, nos crea una actitud de falta de agradecimiento y de perspectiva de lo que tenemos. Bueno, y... Para terminar, fui a París el otro día nuevamente, y los franceses son otra cosa, esa gente sí que sabe vivir. ¿Por qué decís? Y porque es como que estás en otro mundo, ellos trabajan, pero para el almuerzo, se comen el almuerzo bien todavía, es parte de la cultura, es sagrado, ese es el momento sagrado. Y se toman su vino, y vas y están tomando cafés, obviamente que París, muy influenciado por los turistas, yo estaba en la semana de Fashion, Fashion Week, es 10 veces más lindo de lo que es por lo general, pero si te vas al sur de Francia, es lo mismo, si te vas a Italia, es otro... hay todo un movimiento también, si a la gente le interesa aprender, hay un movimiento, especialmente en Italia, que es el movimiento de la vida lenta, y hay ciudades y municipalidades que promueven la vida lenta, que es esto que decís vos, pará, tomá café, vele a los amigos, que en realidad está comprobado de nuevo que eso es lo que te hace feliz, no trabajar y ganar plata y tener cosas. Muy bueno. Juan Pablo, ¿dónde está tu libro? ¿Dónde lo consigue la gente? Tu libro Transforma tu vida. Sí, acá lo traduje, como dije, lo traduje al español especialmente para la gente de Misiones, lo traje hace dos años creo ya, y si quieren copias, hay copias en Tras los Pasos, frente al Roque González, acá en Posadas, y creo que tienen un par de copias también en Novedad creo que es, donde hay otra sucursal que tienen. Detrás de los pasos, sí. Sí, sí, y también obviamente si uno quiere, se lo mandan a uno, pero lo que quería aprovechar que te dije también antes, es si la gente quiere una copia, voy a hacer un sorteo, entonces si me hacen, si me siguen en Instagram, de nuevo, inspirado por JP, de repente si no me encuentran, traten de hacer un Google o me ubican, también por Facebook me pueden mandar mensaje que hay gente que me mandó, que es, tengo mi versión guaraní, JPTI, ese es mi seudónimo, así que ahí me pueden buscar, me pueden mandar mensaje, me pueden preguntar. Capaz que es más fácil detrás del Facebook, ¿no? Sí, me hacen, me mandan un mensaje, voy a hacer un sorteo y le voy a agregar una copia. ¿Y latina o Y al final? JPTI. Y latina, JPTI en Facebook. Sí. Muy bien, bueno, estábamos hablando con Juan Pablo Dalman, Juan Pablo Dalman Yelinek, ¿o no usás casi Yelinek? ¿También usás? Casi no uso, pero me gusta, sí. ¿Qué es el apellido de tu mamá? De mi mamá y de la familia de mi mamá, sí. Está bien. Somos de Corpus originalmente. Ah, mira vos. ¿Ellos están acá todavía? No, no, mis abuelos ya hace tiempo ya fallecieron y está mi mamá nomás y tengo varios parientes obviamente en la zona. ¿Tenés hermanos acá? Sí, tengo un hermano acá, el espacio de Gabriela, Fabio, y después tengo un hermano en Miami, que es arquitecto, y una hermana en Nueva York. ¿Y pensás algún día volver a vivir a Argentina o crees que tu vida va a ser en Gran Bretaña, digamos? ¿Tenés una esposa británica y tenés hija británica? Sí, 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 sí. Yo siempre digo, nunca digas nunca, ¿verdad? Y yo siempre repito esto, que es toda una gran cosa, porque la gente siempre me dice que se quieren ir y que cómo lo hacen y que le encantaría, etc. Y yo siempre digo que a mí, agradezco mucho haberme ido, pero siempre pienso, ojalá que nunca me haya ido, porque me gusta tanto acá, desde que cada vez que vengo es todo como un desdoblamiento. ¿Dónde es? Estoy re bien allá y es increíble, pero si fuera por mí, yo viviría acá con todos ustedes, ¿dónde es? Con todos mis amigos y... Y tomando terería abajo de la sombra, abajo de la sombra. Abajo de la sombra, sí, pero por eso digo, no, 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 y quiero siempre venir, y más aún ahora siempre trato de conseguir proyectos, tengo mi consultora, también que si la gente, empresarios quieren aprender, hice una charla este año con el colegio, con el grupo de la Cámara de Inmobiliarios, entonces también trato de hacer siempre proyectos acá para ayudar a la sociedad, para devolver de alguna manera lo que me dieron, y devolver a la gente local, y yo creo que en el futuro siempre voy a estar viniendo. Este año vine tres, cuatro veces ya, y si es por mí, vendría aún más, vendría cada dos meses, así que sí, lo más proyectos que tengo, cuando más puedo generar ingresos acá, buenísimo también, así puedo hacer más cosas acá. ¿Conocen tus hijas Misiones? Sí, sí. ¿Les gusta o no? De hecho, bueno, no me pongo un detalle ya, pero la más grande fue hasta concebida en Iguazú, así que... Ah, bueno, está bien, no cuentes más cosas. Juan Pablo, un placer haberte entrevistado, y cuando vengas otra vez, ya que venís varias veces, cuando vengas otra vez, nos mandás un mensaje y hacemos una charla más. Sí, por favor, me encantaría. Y de nuevo, por favor, a toda la gente que está escuchando, que les interesa, reach out, como decimos en inglés, acérquense, conéctense, yo siempre estoy disponible, hay que tomar acción, y cambiar la actitud, y cambiar los hábitos. O sea, das consejos también a través de las redes sociales. Sí, sí, sí.